Hoy estamos sin agua caliente, estoy esperando del gas porque subir solo sube la cuenta, pero hoy con agua fría. ¡Aurrea! 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 ¿Qué pasa tú? ¿Estás esperando el del gas? Bueno, yo soy uno de los del gas. ¿A tu grupo se llamaba? Claro, los del gas. Vale, vale, vale. ¿No sabes quiénes eran los del gas? Roqueros. Ya te voy a pasar. Cuatro discos solo. Cuatro discos solo. ¿Y cómo se dicen? Tengo más discos que los músicos. ¿Cómo se dicen, rockero, mi receta de hoy? ¿La de dónde? Bueno, nuestra receta de hoy. La de... ¡Pontaletas de caramba! ¡Y la guasalilla estaba! ¿Así era tu grupo? No. Ah, vale, vale. Pues luego tenemos felipadas. ¿Felipadas qué son? Pues son unos pinchitos que hacía Felipe González en Zarzuela. Es un pincho muy famoso en Bilbao. Es como un sándwich con anchoas en salazón, lechuga y mayonesa. Eso ya me suena, pero no sabía que se llamaba felipadas. El sándwich del M, felipadas. Ah, vale. Pero tú y yo antes vamos a guisar. Hombre, yo he ido aquí a hacerte de pinche, a echarte una mano. Y te voy a poner en marcha. Veo que tienes aquí buen género, ¿eh? Producto, producto, producto. Bien, bien. Tenemos un distanzuelo, ¿vale? Tenemos puntalets, para que veas. Esto lleva el mismo tratamiento del arroz, pero es pasta. Pero tarda mucho menos tiempo. O sea, menos la cocción que un arroz normal, ¿no? Eso es, eso es. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es una especie de risotto de chipirón. Y como lo vamos a hacer con cebolla, pues sería un poco como con pelayo, con unos hongos que estamos en temporada, ¿vale? Maravilla, maravilla. Luego rallar un poquito. Es el momento de los hongos. Entonces, yo te propongo una cosa. Si quieres, te encargas tú de los hongos. ¿Vale? Yo de lo que me digas. Yo te explico. Te explico, los hongos. Fíjate cómo pesa cada uno, ¿eh? Para que veas. Yo lo que hago es, estos están súper limpios. Espera, a ver si hay un gnomo dentro o algo. Nada. No hay, no hay. Nada. Entonces, lo que vamos a hacer, le vamos a quitar la chapela. Vale. Y lo que vamos a hacer es, el tallo lo hacemos en cubitos para hacerlo en el arroz. Y luego las chapelas las vamos a hacer en juliana. Vale. Para poner como si fueran hongos a la plancha encima del arroz. Maravilla. Vale. Entonces, limpios están. Yo no creo que te hace falta. No, es que eso estoy viendo. Si están limpísimos. Eso es. Cortar en daditos y yo voy a hacer lo mismo con la cebolla. Pues voy a hacer con el mediano. ¿Qué te pasa? Eso. Con el que estés cómodo. Oye, ¿te he visto este fin de semana? ¿Dónde me has visto? En el cine. Ah, ha sido la vida padre. La vida padre. Lo que me ha reído. ¿Eh? Hombre. Y además, claro, es de su caldaris, es de chefs. Sí. O sea, que claro, a ti te toca. No eres el más querido de la peli, ¿eh? No, soy el más canelo. Eso es. Eres como el diputado, ¿no? Eh, mira, ojo Alberto. Este tamaño te va bien. Sí, luego se nos quedará en nada. Eh, tú, el rockero, rockero. Eh, mira, mira cómo pongo los dedos, ¿eh? Pongo bien, ¿eh? ¿O qué? Bueno, que te digo que me ha gustado mucho cómo se ha plagiado nuestro oficio. ¿Quién? El que hace de actor, cómo hace de chef. A ver, Karra está soberbio. O sea. Y el hijo lo hace muy bien. Y Eric también. El hijo lo hace muy bien. Que no sé en estos casos, ¿qué se hace? ¿Se cuenta de qué va la película en la tele o no? O solo hay que decir... Bueno, podemos hacer un pequeño resumen. O sea, yo creo que es una historia de amor entre un padre y un hijo. Sí. Entonces, por avatares de la vida, pues tiene síndrome de Korsakov, que es que de repente pues se acuerda de lo de hace 30 años, pero no se acuerda de lo que ha hecho ayer. Que se ha quedado anclado en los 90. Se ha quedado anclado en el pasado. Juliana, ¿cómo quieres esto? ¿Así? Sí. ¿O es muy grande? Así, perfecto. Luego se va a caer en nada. ¿Sabes lo que pasa? Porque a mí, hace 11 años que se me fue la ITA, y salí del cine pensando, tío, y si un día lo atropello, ¿cómo le ha pasado a este? ¿No? No, no. O sea... Claro, es que la película empieza con eso, que de repente va a atropellar a una persona, le mira la cara y dice, sí, es ITA. Y no le veía hace 30 años, claro. No, no, es la pera, es la pera. Está muy bien. ¿Sabes lo que más me gusta de la película, Ander? Que es una comedia que no es al uso, o sea, es una comedia con mucha ternura, entonces es cómica, tiene momentos de carcajada, pero tiene ternura y es bonita. Y luego, para los que son de Bilbo, pues van a ver que Bilbo es otro personaje de la peli, porque sale precioso, la verdad. Y la tanda que le mete a los catalanes también, ¿eh? Es buena. Pues sí, está bien. Bueno, bueno. Pelis, tú has hecho a punta pala. Pelis, unas 30. Es que soy mayor ya. 55 tacos tiene aquí el chaval. Sí, pero no quiero rimas, ¿eh? Que nos conocemos. Y está como una piedra. ¿Ahora qué andas, Gorka? Pues ahora estoy rodando la serie de El Pueblo. Ajá. Una que echan en Amazon y tal. Bien, muy entretenida, porque la verdad es que el elenco está muy bien. Bueno, nos conocemos muchos. Está Ingrid, está Santi Millán, está Daniel Pérez, Laura Cuesta. Entonces, es muy cómodo. Y luego, el hecho de rodar en un pueblo abandonado, que se convierte en un plato natural, es espectacular. Porque ahí, de repente, pues suena a motor y se caen hasta los pájaros. Dicen, háblanos luego, luego. Es como aquí, que Donosti tenemos asediado de pelis y vayas por donde vayas, hay camiones. O sea... Sí, sí. Está como... Pues hombre, tú en el rodaje, ya ves, la de veces que dicen, corta, corta. ¿Qué ha pasado en coche? Pues ahí no pasa eso. Una pasada. Bien, bien. Vamos allá. ¿Cómo lo llevas tú? Tenemos que separar lo que son las julianas... Ah, vale, vale. ...de los dados, ¿vale? Porque la... O sea, vamos a hacer un guiso de parte de los hongos. Vale. Y con las chapelas que las vamos a poner aquí... Mira. Pues hacemos las julianas por aquí. Vale. Y lo otro ya lo vamos a... Me he lavado las manos antes de venir, ¿eh? Que sepas. Oye, que hablando de chapelas, mira que me han dejado aquí. ¿Qué te han dejado? Mira, una chapela. O sea... ¿Eso es una chapela? ¿Qué le pasa? Esto no es una chapela, bebé. Esto es un preservativo. Por la goma. ¿Qué es esto? Una chapela. Es de pintor o así. Oye, a mí me vas a decir de chapelas. Que llevo poniéndome chapelas toda la vida. Pero esta sí. Esta es como de francés, ¿no? Mira, me han dicho, ponte la chapela y mira lo que te van a decir. ¿Qué pues? Ahí va la gurú. ¡Pachi, mi vida! Que yo te quería mandar un beso, aprovechando que estás con Ander al ladito. Ander, qué guapo estás. Te sientas muy bien ese color, oye. Que no se te olvide, Pachi, ¿eh? Hagas lo que hagas. Que te lo metan en un tupper, mi vida, para cenarles los dos juntitos. Oye, te veo muy bien en la tele. Y si saliéramos un día los dos juntos, ¡ay, Pachi, dile que nos lleven! Guruche y Gorka hacen juntos sketches, ¿no? Esa no es guruche. Esa es Estela María. El Carmen de aquí te pillo, aquí te mato. Es la mujer que me he traído de Cuba. ¿A poco seguro no se dirte cuánto, ni dónde, ni cómo, pero algo hicimos? ¿Cómo es? Con lo... Mucho que sudas, qué poco... ¿Cómo es? Pa' lo gorda que estás, qué poco sudas. Eso es una marranada que ya suena un poco raro, ¿eh? Ahora sí, pero hace tiempo era bueno. Pero bueno, también sonaba raro cuando hacían los martes y trece, hacían lo de... Vivalido de teapa. Sí. De teapa, ¿sabes? Ahora es inviable, ¿no? Sí. Cambian las cosas. Cambian las cosas, pero bueno, yo creo que el problema lo tiene el receptor, no el emisor, ¿no? Ya. Oye, qué calor me da la champina. Es que es de las buenas, es de goretes. Es de... Borca, ahora tú... De látex. Cuando tú vas a hacer un monólogo, ¿tienes en cuenta todas esas cosas o el humor no tiene límite? Quiero decir, tú vas a escribir un monólogo y... Mira, tenemos la piel muy finita, Ander, últimamente. La piel... Todo nos sienta mal. Para mí, excesivamente finita, porque el humor... A ver, tú tienes que tener muy claro qué es ficción. Delante de una pantalla, encima de un escenario. No es lo mismo que yo vaya a un congreso y exponga una serie de cosas que a ti te enerven, a que en ese contexto de ficción, yo diga una burrada. Yo, cuando estoy en un escenario, mi leitmotif es que se rían, que lloren, que se escandalicen, que se levanten y se vayan escandalizados. Eso me vale. Lo que no me vale es que miren el reloj. Entonces, es que lo estoy haciendo mal. Que hablen bien o mal, pero que hablen, ¿no? Claro. Luego, hombre, luego ya depende cada uno. A mí, por ejemplo, el humor zacio, pues no me ha gustado nunca. Entonces, procuro ser un poco bufón, meterme con los poderosos. Con esta gente que roba, ¿me entiendes? No sé si me entendéis. ¿Qué tal en el funeral de la reina Isabel? Me han dicho que Biden ha cogido el ramo. Que Biden ha cogido el ramo, o sea, que me queda poco. Que digo que hace poco estuve yo y vi un monólogo tuyo, ¿no? Donde el humor que hacías era que en Euskadi, en vez de hacer clínicas de cortar el estómago, que me ibas a apuntar y que te ibas a forrar, ¿no? Es que, claro. Es que, o sea, esa gente que se opera el estómago para reducir solo eso, se puede considerar traición al pueblo vasco. Porque aquí comemos de puta madre, joder. Si me dicen otro sitio, yo digo que sería buen negocio montar una clínica donde te dupliquen el estómago. Para poder comer el doble, ¿me entiendes? ¿Cuántas veces te has quedado de, joder, comería más, pero no puedo? Pues ahora vas a poder. Claro. Que mañana no me puedo mover. A ver, ¿esto te vale? Este tamaño así de... Sí, perfecto. Eso luego lo vamos a saltear. Vale. Date cuenta, Gorka, que el hongo... Primero tengo que guisar el chipi y si meto el hongo ya se me va a romper. Vale. Te he separado bien así entonces, ¿no? Eso es. Un poquito de sal al chipi. Vale, que esto está ya limpio. Esto, claro, en casa no podéis ver, pero esto huele ya a la cebollita. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Bueno, ¿cómo fue tu primer día delante de una cámara? ¿O cómo llegas tú a estar delante de una cámara? Porque mucha gente... Pues yo siempre digo, mira, hay compañeros, compañeras, compañeres, arroba... Sí, claro. Ahora no sabes tampoco hay cómo acertar, ¿eh? No, pero sí, yo siempre digo... Mi ama... El lenguaje inclusivo lo hacía mi ama ya. Decía, ni discoteca, ni discoteca, ni discoteca, no sales. O sea, tampoco es tan moderno, ¿no? No, no. No, no. Pero hay gente, hay compañeros que son del método Stanislaski. Yo soy del método Elehalde. Ah. A mí mi mentor fue Carra Elehalde. Que la primera vez que hice una obra de teatro me vino a ver y me dijo, ¿Quién es un hijoputa? ¿Quién es bueno? Te vas a ganar la vida con esto. Y tal. Y fue el artífice de que yo hiciera Airbag, por ejemplo. Ah. Mi primera película. Mi padrino fue Carra. Ah, vale. O sea, que tú estabas en una compañía de teatro o lo que fuera. Sí, yo tenía una compañía con John Gabella, que era Sobradun. Y éramos, bueno, éramos como punkis del teatro. Sí, la verdad es que reventamos los teatros, pero porque iba la gente que iba a los conciertos, iba a vernos a nosotros. O sea, chavales, a mí venían muchos programadores y decían, pero si... Y esta gente no es la que suele venir, pero... Y llenábamos. O sea, que tú en tu concierto ya hacías la propaganda que al día siguiente había teatro. Claro. O sea, las líneas del marketing las empezaste tú a definir ahí. Más o menos, más o menos. Fíjate. Mira, lo que voy a hacer es estos tentáculos. A ver a ver cómo vas a hacer con eso. Los marcaré luego. Marcaremos los hongos. Y estos también. En mi casa nos pegamos con los tentáculos. Tiene una pinta de fresco. Por eso, por eso. Tú tenías que montar un restaurante. Sí, ¿verdad? Sí, déjate. Porque para ser presentador y tal, haz un... Haz un restaurante. ¿Esto se puede hacer aquí en esta vitro? Sí. ¿Mover la cazuela? Sí, ya que no ha venido el del gas, pues... Mi mujer, Marta. Un saludo para Marta. Marta. Y tu chiquín. Y Dana, mi... Bueno, es súper fan tuyo, ¿eh? Sí. Dale un musuba, Dana. Dana, musuba. ¿Dónde ya? Mira. Te va a traer. Te va a traer. Ya te traeré a la estelina. Mejor. Que va a abrir un restaurante. Cuando queráis. Podremos venir unas teas que nada, cuando sea. Venga, tengo un juego para hacerte, Orca, mientras se pocha esto. Eh... Coge eso, coge los ingredientes de la cocina. ¿Cómo hay ingredientes? Pero esto... Sí. Ah, vale, vale. Esto se llama... Con otro sabor. Ah, vamos a hacer un jueguito. Ya veo aquí tarjetas o algo. Vale, vale, vale. Aquí tenemos una frase mítica del cine. Y aquí tenemos diferentes especias que son los acentos que le tenemos que dar. Ah. O que le tiene que dar a Orca solo. Vale, o sea, si te pones riojano tienes que decir chis o cuacho. ¿Eh? Si te pones riojano tienes que decir chis o cuacho. Pues ya voy, chis o cuacho. Pues ya voy, chis o cuacho. Venga, coge la primera. O sea, cojo esta y te hago la pregunta y tú coges uno. No. No. Tú coge la primera y lee la frase. Vale, pero cojo esto. Y yo cojo el acento. ¿No? Vale, por eso digo, ¿no? Eso es. Ah, no, yo cojo. Vale, vale, vale. A ver, lee la frase. ¿Cuál es? En normal. Me encanta el olor del nápal por la mañana. Y ahora tengo que hacerlo... Eso es Apocalipsis Now, ¿no? Efectivamente. Vale, y ahora lo tienes que hacer. Tienes que hacer en un... Ahora levanto uno de estos. ¿Y? ¿En qué idioma? ¿En qué acento? No, yo te lo hago y si lo hago bien dices, ya lo he pillado. Vale. Y si no, no. Vale, venga. Aquello que me encanta, el olor del nápal por la mañana. Catalanta. Claro, claro, eh. Vale. Venga, uno menos. A ver si tú aciertas el mío. Venga. Esto lo vamos dejando por aquí. Je, 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 je. Vale. A ver, a ver, coge. Yo remuevo. Vale. Te voy a decir la frase. Mamal siempre decía que la vida era como una caja de bombones. ¡Forex! 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 Y ahora, ¡Forex! Y ahora con acento. ¡Forex! 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 Mamal siempre decía que la vida era como una caja de bombones. ¡Forex! 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 Los chinos son gente que no mira, sospechan ¿Eh? Sospechan, ¿no? Sospechan, sí Nunca están tranquilos Sopa con onda nos dan, ¿eh? Venga, un poquito así Y un poquito de ajo Y está ya casi Venga, no te... Lo bueno que tienen los cutales No te descaques que tienes que hacer otro Venga Que me ha gustado esto No te quieres enterar Ye, ye, que te quiero de verdad Ye, 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 concha Concha, pero ahora tienes que hacer algo Tengo albahaca, pimienta negra, cardamomo A ver, a ver, qué difícil Joder, yo no sabría hacerlo ¿Cómo haces en gallego esto? Hostia, pues... No te quieres... ¿Cómo es? ¿Cómo haces esto en gallego? ¿No? No te quieres enterar Ye, ye, que te quiero de verdad Ye, ye, que te quiero de verdad Ye, ye, y vendrás a pedirme y a rogarme Y vendrás, como siempre, a suplicarme Marosinha Venga, última, Gorka Venga, la última Va Con la fuerza te acompaña Vale Ahora Hay que hacerlo, ¿eh? Joder Sería... Con la fuerza te acompaña, yo De eso sabes mucho Que has estado abajo En Andaluz Hombre, muy bien Cinco años en cuadrilla Muy bien La verdad es que... Erasmus ¿Un Erasmus? Sí Bueno, de hecho, cuando hicieron el casting Nos llaman y nos dicen Vamos a... Bueno, queremos juntaros para ver si hay química y funcionáis Y antes de bajar ya nos encontramos Hombre, claro Terol, Iker, John Y dijeron Bah, yo creo que no vamos a hacer nada así Si sois como cuadrilla Es que al final nos conocíamos de muchos años Es un fenómeno, ¿no? Hacer tantos años una serie, ¿o qué? Sí Hombre, ahí la gozada era que hacíamos todo en un palacio Entonces todos los platós, todo estaba ahí montado Estamos hablando de ahí abajo, de la serie que hicieron Gorka Sí Entonces era muy cómodo porque del hotel donde estábamos alojados Tardábamos tres minutos andando Y teníamos todo allí Entonces... Sí, una mala vida En vez de estar en un plato de estos ahí encerrado Espérate en el camerino y tal Que suele ser bastante arduo Pues... Uy, uy, uy Esto está cogiendo un... Sí Ya has visto Al final, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos pochado con cebolla, con ajo Los chipis y los hongos ¿No? Y ahora ya hemos metido la pasta Vale, vale Ahí Que le vamos a echar un poco de vino blanco, chacolí o lo que sea Y va a ser el inicio de nuestro caldo ¿Agua no le echas o qué? Caldo Ah, caldito de verdura Sí, de verduras Pero con color Hemos dorado un poco la cebolla Le hemos añadido choricero Vale, o sea, con color me gusta Un poco de choricero y la cebolla caramelizada, ¿no? Vale Eso es vino blanco, ¿no? Sí ¿Y sobra, chavo? ¿Se entra algo o qué? No En la tele esta no se puede a las ocho Entonces, vamos a dejarlo reducir un poquito Y vamos a recoger todo un poco Vale Hecho Que luego te tengo que llevar de excursión ¿Eso te lo pongo aquí? ¿O cómo haces? Sí Perfecto Bueno, Gorka, vamos a hacer una situación La situación es que hemos pochado los chipirones y los hongos con cebolla Hemos regado los puntalets Hemos desglasado con vino blanco y hemos echado el caldo ¿Y el caldo del caldo? Caldo de verdura Con verduras caramelizadas, ¿vale? Esta pasta marca ocho minutos Le he puesto el reloj en esta plancha Lieber, lleva seis Lo que vamos a aprovechar es Vale Voy a coger tus hongos Mira cómo te los he emplatado, ¿eh? Eso es Y los voy a saltear Así En una sartén muy caliente Muy caliente y solo con sal, así Ahora le echo un poquito de... De aceite De aceite Y te llevo de excursión Vale Nos vamos al zumaya, al amarrat Algo muy diferente Que está gustando mucho Algo nuevo Ya verás qué diferente es el concepto de cocina A lo que estamos acostumbrados Vale, vale Apakeixo Soy Andoni Chinchilla Y os voy a presentar a amarrat Aquí estamos en el barrio de Artadi En un enclave súper bonito En el pueblo de Zumaya Oye, yo lo tengo cerca Yo tengo casi anichía ¿Ah, sí? Claro, mi aita era de chía Pues me hace todo de lo que es Ah, buena pinta, buena pinta Auma, envejece pescados Amarrat es volver atrás Amarrat es trabajar con las manos Donde hay una recuperación de recetas antiguas Y sobre todo con respeto Respeto a la vida marina A la vida del campo Un respeto, digamos, al entorno Y para eso, en este caso, bueno Tenemos nuestra huerta Donde cogemos nuestras verduras Para hacer nuestras recetas ¿Qué buena huerta tiene ahí? No, 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 la... Mira, 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 mira Ha hecho un montaje del carajo Hoy vamos a utilizar una flor Va a ser una alisum Una flor miel Y bueno, esto será la guinda Para el plato de nuestro ragú de pulpo Con la crema parmentier de coliflor Vamos a arrancar nuestra receta Haciendo un sofrito Para hacer el sofrito Lo que vamos a hacer es Poner en una cazuela un poco de aceite Y añadimos el ajo La cebolla Zanahoria Puerro Apio Y así tenemos las verduras Que son la base del batuto Bueno, el batuto es, al final Digamos, la base de los sofritos italianos Y bueno, los clásicos italianos Me fascinan Porque vengo un poco de la cocina toscana Que es donde realicé o seguí mis estudios Vamos a seguir con la receta Añadiéndole un poco de pasta de tomate Le vamos a añadir el vino tinto Vamos a dejar que se evaporen los alcoholes Que reduzca el vino Y le vamos a añadir ahora Lo que es, digamos, el punch de la receta Que es el oe de zumaya El oe de zumaya Bueno, se consigue con un buen pulpo De aquí de la zona Y nosotros normalmente lo hacemos Una cocción a vapor Y lo que hacemos es una extracción Del caldo O sea, del sabor del pulpo Integro Tenemos nuestro pulpo cortado en taquitos Y lo que vamos a hacer es Añadirle A nuestra salsa boloñesa Esta receta es una adaptación De un plato toscano Que es una salsa boloñesa Un ragú de carne Pero la vamos a adaptar A productos de aquí Y a cefaloporos Y ahora estás haciendo la misma sartén Que has hecho Todo ¿Todo? Nunca te olvides que luego hay que fregar Y aunque sea la tele Es lo malo de cocinar en casa Como dice mi mujer Que bien cocinas Pero que bien ensucias Vamos a realizar nuestro emplatado Que es muy simple Vamos a colocar La base de parmentier de coliflor Con esta parmentier lo que hemos querido es Bueno, saltarnos la norma de patata pulpo típica Y lo que conseguimos es una armonía entre los dos elementos Que es brutal Y como ya sabéis Vamos a meterle nuestra florecita Y alisum Y alisum o flor de miel Os invito a que vengáis a disfrutar de nuestro entorno Y de nuestra cocina de raíces Que aproveche Y saber que todo es de ahí Como se dice No, no Ahí se lo había visto Ahí tiene buena huerta Bueno, vamos a decirle a la gente Lo que hemos hecho Mientras veíamos Mira Los hongos que ha filetado, Gorka Con gran sabiduría ¿Vale? Que los he emplatado Tenemos aquí Lo que son los tentáculos Y aquí Lo que vamos a hacer Es que estoy tan delgado Que se me cae el trapo todo el momento Ya, eso quiere decir Pero tú has perdido Pues igual 80 kilos, ¿no? Sí La semana pasada Además la semana pasada Mira, Gorka Que se nos marque, ¿vale? Que parezca parrilla Que cojas doraditos Vale, vale, vale Aunque hume la sartena Las sartenes no las dan aquí ¿Sabes? Entonces no pasa nada En casa más cuidado Venga Vale, vale Un poquito de nata Ajá ¿Vale? Al final Aquí Bueno ¿Y rayar queso? Un poquito de hibiaza, ¿vale? Un poquito de hibiaza, claro Eso quiere decir Eso quiere decir que sí Que no le hemos añadido mucha sal ¿Vale? Y si no le rayas todo Eso quiere decir que el queso me lo llevo yo También Todo Vale Todo Hoy se va a llevar Gorka esto para su family Uy Eso lo hemos prometido A su hija Vamos allá Que siempre preguntáis que hacemos la comida Vamos a chupar los dedos Por eso y para gastéis Vamos allá ¿Vale? Bueno, vaya pinta que tiene eso Podemos ya bajar Eso hace bien Nada Sin aceite ni nada Ahí Claro, efecto parrilla lo que dices ¿No? Coge ahí el borde doradito Eso es Así Venga, borca lo que vamos a hacer A ver, a ver Vamos a coger ahora ¿Vale? Así Bonito, Pato ¿Vale? Esto que no se te queme Eso está Casi parece que te ayudo Ya tengo que Un poquito de tinta Tinta chipirón Claro Voy a poner poco aquí Para que te puedas llevar más Vale Eso es Y esto ahora tenemos que Pilpilearlo con el queso y la nata ¿Vale? Vale Que nos va a dar así cremosidad Ahí, fíjate Sí, para que no queden grumos Eso es ¿No? Esto a otro platito Huele que alimenta A ver, son cosas muy básicas Sí, sí Pero hay que saber hacerlas Al mercado Y las tienes Esto como dice un amigo mío Bueno, Juan Producto, producto, producto Ya, y luego mano, mano, mano También, ¿no? Porque Entonces ahora lo que hacemos es Nuestros puntalets Encima del brochazo de chipirón Esto lo pagamos Y ahora, fíjate Le ponemos Unos honguitos ¡Oh, qué maravilla! Y un tentáculo ¿Eso qué es? Comino, perejil Cebollino A mí casi acierto Que de lo que se come Se cría la cebolla Fíjate que te... Joder, qué pinta Ander Ahí está Eres un artista ¿Vale? ¡Qué maravilla! Fantástico Felipadas Fantástico Vamos a... Vamos a... Un sundo A hacer un picoteo ahora ¡Joder! Bueno, espero que tu familia Esté contenta con el plato Por lo menos De aquí a Gastéis Va a ir bien Ya te llamaré Si llega Si llega a Gastéis Sí, va a llegar Venga Felipadas Felipadas El caso es que me suena Este de felipadas Pero... ¿Qué vas a hacer? Pan de molde Un sándwich O como dice Como una vez Oye en Murcia Que dice Me cobas el sándwich Me cobas el sándwich O sea Di Cobras Y si no sabes decir Sándwich Di emparedado Un saludo Un saludo para toda la gente De Murcia Que ponen la singular Y el plural Donde les salen las pelotas Yo he llegado a ver Me das un paquete de folios Un paquete de folio O sea Un saludo para la gente de Murcia De la ITV Está bien De la Galacia Pero ¿qué me estás haciendo? La Galacia Murciana ¿Un sándwich de mayonesa? Sí ¿No te has comido mucho la cabeza? ¿No? La felipada Debe ser en Bilbo Una institución Esto Esto es lo de la Alameda ¿No? Sí Eso es ¡Acabáramos! Vale Vale Ahí tienen El de la Alameda Un sándwich Bien puesto Eso es Un sándwich de Bilbao A ver Hombre Pues esto es exquisito Hombre Sí Toca Eso también Producto 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 ¿Te van los sándwiches? Buenas anchollas Sí Y me van mucho las anchollas Más que el sándwich Más que el sándwich A mí me gustan los emparedados Suele haber en muchos bares en Donosti Como un emparedado Como trifásico Ya marcado así Y a mí De Maiketako ya me... Sí, como triangulitos ¿No? Sí Sí, sí, sí Ahí Con varios pisos Y ahí Bueno, esas anchollas Es que Solo el brillito que tienen Con ese aceite Lo hacemos un poco nuestro Si quieres Ahora podemos coger aquí Ahí, así Porque una cosa es como En el Alameda Eso es muy sano Y otra Hay que hacer como en abocados Además de, mira Mira Una buena lechuguita Y eso rojo que ves ahí Es un poco picante ¿Esto es picante? A mí me gusta mucho el pico ¿Puedo probar? Sí Cuidado, ¿eh? Sí, ¿no? Tampoco pica tanto Lo justo Yo no tengo... A mí me va mucho el picante Mucho Me va... Me va... La entrada es buena La salida... La salida va a ser tremenda No, me gusta, me gusta ¿Pero pica mucho o qué? Bueno, lo justo Que es más de cuánto he hecho, joder Eh... Pues ya te has pasado Bueno Venga Oh, maravilloso Maravilloso Vamos allá Vamos allá No sé cómo Yo lo voy a cortar así Porque si lo cortara así Las anchoas me van a quedar Como raras, ¿no? Yo... Yo... Corta Dicen ahora en triángulo En triángulo En triángulo Si te dicen los del pinganillo Que en triángulo Tú en triángulo Efectivo y wonder Ah, eso, hombre Es que queda más bonito Para enseñar Mira, mira, mira ¡Oh! Esto y un vaso de agua luego Para el picante Pues no Es lo que no hay que tomar Ya, es mejor vino Leche Saca vino Has caído, pichón Gorka Guinagalde En abocados Ha hecho una cazuela del cupón, ¿eh? Prácticamente he cocinado yo Anderson He venido a hablar del cine yo Es cargas con Gorka Suri, Ander Meti pra serra Bye Bye ¡Hasta esta esta la cazuela del goo! No paras a mi